Según el estudio Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo, publicado en agosto de 2016 por la Organización Internacional del Trabajo, entre el 2015 y 2016 la tasa de desempleo de jóvenes aumentó de 12.9 a 13.1%. Hoy jóvenes consideran son mínimas las oportunidades de empleo. Sobre el tema cuestionamos al director provincial del Ministerio de la Juventud, Luis Leandro Santos, quien alegó que la entidad que representa ha trabajado para incentivar la creación de pymes en busca de crear oportunidades de trabajo. La ministra está haciendo algunas reuniones con algunas instituciones importantes para darle respuesta a los jóvenes en diferentes áreas. Un ejemplo, se están preparando los jóvenes para la creación de pymes, que se desarrollen en su propia empresa, porque es importante que los jóvenes desarrollen y sean agentes de cambio en su comunidad. NTN, Joanny Cordero.